¡Feliz Día de la Madre, mami! Bueno, iba a decir tantas cosas, solo te voy a cantar algo que te escribí. Madre, soy tan feliz porque vengo de ti, siento el calor de tus manos y el olor de tu piel. Te tengo tan presente y vivo gracias a ti. Madre, solo por ti mi corazón late. Madre, quiero abrazarte y poder besarte, cuánto te quiero, madre. Madre, me has dado todo en la vida y mi corazón suspira por volverte a ver. Madre, estas palabras son un acto de amor que tú me has enseñado. Con tu paciencia y con mucho amor, nos pesa la distancia, solo nos queda soñar. Con ese encuentro deseado que se hace siempre esperar, gracias por ser como eres. Madre, no cambies nunca jamás. Madre, solo por ti mi corazón late. Madre, quiero abrazarte y poder besarte. Madre, cuánto te quiero, madre, me has dado todo en la vida y mi corazón suspira por volverte a ver. Madre, madre, estas palabras son un acto de amor que tú me has enseñado con tu paciencia y con mucho amor. Madre, madre, te amo. ¡Gracias!